Yo soy Chuck Ross, director y productor de En la Mente de un Deportista. Realmente trabajar en este proyecto fue algo bastante mágico, fue algo increíble. Es creo que una de las sensaciones más grandes es estar despertándote temprano para obtener ciertos colores. La verdad es que también fue una experiencia mágica al momento de estar grabando, porque cuando llegamos a la locación, al principio, pues estábamos como que un poco desorganizados, un poco en cierta forma. Pero ya sabíamos lo que teníamos que hacer y poco a poco la naturaleza nos empezó a dar esos tonos, esos colores. Y salió magia, empezó a dar la textura y el color que nosotros buscábamos a través del lente o de la cámara. Además de trabajar con personas muy inspiradoras como Mahonet Fitness, que es una persona, una mujer que te inspira a seguir, a luchar, a alcanzar tus objetivos, a buscarlos. Y no frenarte, no detenerte por cualquier cosa, sino que al contrario, luchar por obtenerlo. Fue una satisfacción bastante buena, fue un gran, gran, gran trabajo el que se realizó. Y quiero compartirles que en la mente de un deportista no solo se enfoca en hacer o hablar sobre un deportista que lucha y que busca conseguir una meta. Va más allá. Mi objetivo era transmitir que cualquier persona puede buscar un objetivo y que al buscar este objetivo vamos a enfrentarnos con diferentes adversidades. Una de ellas puede ser la lucha contra nosotros mismos, el querer rendirnos, el querer decir ya no, ya no estoy bien o ya quiero parar, ya no quiero seguir adelante. Pero realmente radica en que nosotros mismos nos ponemos esas trabas, a que nosotros mismos no vamos a luchar por conseguir el éxito simplemente por el hecho de que ya no queremos o ya no podemos. En la mente de un deportista te muestra cómo la lucha constante y el trabajo, realmente el trabajo duro, nos lleva a un resultado, pero no acaba. Y todo va a depender de cada uno de nosotros en que si queremos obtener ese objetivo o queremos llegar a la meta. Y en la meta no es simplemente ya lo logré, sino que seguimos adelante y buscamos otra meta y buscamos. Es una forma de transmitir lo que se puede hacer en cualquier proyecto, en cualquier trayectoria o trabajo o lo que estemos buscando. Siempre, siempre con este cortometraje quería tocar algunas fibras de las personas en el que nada es imposible. Lo único que es necesario es luchar y trabajar duro, esforzarse. Fue un proyecto bastante agradable y trabajarlo. También con Diego Castillo, que ha trabajado en la producción y todo de este cortometraje, fue bastante bueno. Son personas muy buenas que están detrás de cámaras y ayudando y experimentando y todo. Pues para sacar el mejor resultado, siempre. Creo, creo, creo que eso también se demuestra en el cortometraje. En que es un trabajo hecho con mucho corazón, con mucho cariño. Y pues que nos lleva a transmitir emociones y sensaciones. La verdad es que estoy muy orgulloso por el trabajo que se realizó y muy agradecido también con Majo Net Fitness por el apoyo y la confianza de podernos transmitir este sentimiento o esta sensación a través de sus expresiones y a través de su experiencia. Solo espero que lo vean, disfrútenlo y compartan este video por el hecho de la experiencia y nos escriban qué es lo que para ustedes significa y que buscan alcanzar una meta o qué es las adversidades que se han enfrentado para conseguir estos objetivos. Yo soy Chuck Ross y los dejo en la mente de un deportista.